Te quería consultar esta noche por la búsqueda del equipo, que creo que es algo que no se pudo apreciar lamentablemente. Muchas gracias. 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 que tenia que consultar cual fue el motivo de la salida de Leo Sigalli sobre todo teniendo cuenta si hubo algo físico porque son fechas entre semana si hubo algo físico por eso salió así que vamos a esperar que nos salga el grave pero bueno, faltaban ya 10 minutos me avisó porque ya me había avisado le dije si podía aguantar que termine el primer tiempo para no perder un cambio ahí y bueno, fue físico Gustavo, buenas noches estamos en vivo para Racing Radio y Rock and Roll Iván Dorato, quiero preguntarte cuando uno ve el ficture, tres fechas en nueve días quiero preguntarte si esta derrota es para preocuparse o para ocuparse si esta derrota es más duele las mismas no duele pero no esperábamos la derrota, por más allá de la derrota la poca personalidad que tuvimos en el primer tiempo porque no la pudimos agarrar porque no tuvimos la pelota no se metió para todo en la reunión y nosotros no supimos eso es lo que más me duele a veces cuando ustedes saben las cosas tenemos que tener esa actitud, esa rebeldía si no salió lo que planificamos tenemos que revertir con otras cosas con otra actitud y eso es lo que más pasó que nos habrá pasado ya en el partido cuando ganamos Gustavo, ¿cómo estás? para Esperanza Racing Vista ¿por qué crees que les costó tanto generarle peligro a la unión a lo largo de los 90 minutos? porque no fuimos clavos no pudimos tener la pelota no tuvimos todo el juego no hicimos nada de lo que veníamos trabajando en la semana de madera de arriba sabiendo que hubo un rival que iba a jugar a la línea de 5 pero vivimos los partidos todo el grano lo sabíamos lo veníamos ya pasando mostrando cómo jugaban ellos corrieron en cuanto dejaban jugar y nosotros perdimos muchísimos duelos muchísimos duelos tanto defensivos como ofensivos entonces cuando no tenías la pelota para eso no generás situaciones en el primer tiempo tuvimos acuerdos nada más la de Roger y la de Miranda la de duelo pero muy poco a lo que veníamos trabajando yo pensé que tuvimos un poco más tuvimos más actitud pensé que tuvimos más actitud pero tampoco es lo que es muy poco de lo que tenemos nosotros de equipo Gustavo, ¿cómo estás? acá Agustín Gresh la noche está en Asombría para Somos Racing ¿sentís que debido a la gran cantidad de futbolistas que llegan en el mercado de pases el periodo de adaptación o de conseguir resultados de su funcionamiento será mayor? ¿cuánto crees que el partido te va a llevar en contra del equipo de funcionamiento? bien, Samuá yo creo que lo deje de tener vida yo puedo poner excusa de vida en contra y me hace cuatro días poner excusa donde me gusta se fue mal se fue mal perdimos y perdimos y no quiero que la gente saque de equipo para adelante sino que el equipo tiene que sacar levantar a la gente y no quiero pasar al revés y bueno el segundo tiempo fue un poco mejor como te decía antes pero ¿cuánto tiempo? no sé sabemos que vamos a tener que hacer cambios porque no jugamos el miércoles tenemos poco tiempo para trabajar ahora nos vamos a quedar concentrados mañana 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 y ya pensando en el partido estos primeros partidos cuando más te cuestan yo pues por ejemplo no me gustan las disputas pero Sosa hace tres meses cuatro que no no jugaba un partido que lo hizo muy bien para mí igualmente lo hizo muy bien el Conti pasa lo mismo entonces pero como te dije no se juega mal y lo que va a poder encontrar el equipo lo más rápido posible y de funcionamiento que es lo que más lo que más tengo que hacer hincapié Gustavo buenas noches el autor saludos bien como viste al final la polémica el Kili decía había falta no me pareció a mí pero no sé cómo la viste vos no sé y para mí fue penal pero no no había hablado ahí claro que se tardó tanto nosotros en verla porque se vio que no que no que no había sido penal tardaba muchísimo el martes se llama que siempre es un 95% que son penales pero bueno no me voy a poder discutir y voy a decir que perdimos porque no me voy a poder al penal para nada para nada fueron jugadas y no la vi no la vi amargura que me voy Gustavo aquí levanto mi mano para que me digas se dedica a mí para Radio Ciudad de Nago pero bueno unión trabajó mucho su permanencia el año pasado ¿le sorprendió que andeó unión en esta partida? no, no, no para nada por eso lo venía me lo estoy diciendo no nos sorprendió porque nosotros vimos la partida que se jugó hasta el final se jugó y vimos la partida que estuvo a Eva en los torneos jugando en el lugar y los juegos en el mismo sistema al final no es que cambiaron acá juegan en el mismo sistema que venimos trabajando ese sistema por eso te diré no es que y sí vimos a una unión distinta al que veníamos al que veíamos al que veníamos a trabajar fue la misma unión porque jugó con la línea 5 venía con la línea 5 lo venía haciendo el año pasado y sabíamos que en este torneo lanzó más 12 laterales extremos y lo lanzaba más arriba y nosotros teníamos eso que me olvidó de que nosotros en nuestros laterales también tenían que ir arriba y no fuimos entonces era la situación que nos hacían constantemente en el primer tiempo Gustavo buenas noches acá te quiero consultar al respecto de Roger lo vi más suelto a partir de que ingresó Maravilla Martínez empezó a jugar más con Cardenero asociarse un poco con Cuantar es un poco lo que se viene planteando esto la posibilidad de acompañarlo mejor porque quizás donde más se lo vio en gran parte de partidos fue muy solo a Roger claro yo pienso que el primer tiempo fue muy solo se coincide totalmente coincide totalmente lo que estás diciendo sí lo vio muy solo si bien si bien no tuvo una situación nada más pero después de verdad capaz que lo poco que el de Bernal para que tiene un centro la había para Rocha nada más y por eso yo pienso que cuando entraba Maravilla también Salas comentó entre Maril lo pudo de jugar pero demostraron otra actitud otra presión que bueno pero coincido realmente estaba a horror jugó muy solo especialmente el primer tiempo bueno Gustavo ¿cómo estás? en la parte del segundo también perdón hola Gustavo ¿cómo estás? de la Universidad 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 te quería preguntar por cómo viste los ingresos tanto de Salas como de la Universidad de Solari que fueron creo que en el segundo tiempo no cara en la parte ofensiva de la Universidad 2010 la verdad lo veo muy bien ya sabe lo puse en un lugar que capaz que no es ese que cruzaba en palestino es más no es más nada se tira para atrás pero te peleaba toda lo dije pero cuando había con él se tiraba por izquierda ahí cuando había empezado a jugar lo había hecho y bueno la verdad que todo muy bien los dos estaban muy bien ahí y bueno tenemos que ir viendo los mejores que están porque como te dije antes no van a poder nos regalar nada buenas noches jose amado el programa de racing quiero ponderarte primero lo que dijiste el otro día la mayoría de los técnicos cuando armar un equipo hay que trabajar hay que encontrar al equipo y te quiero que me exijan llamativo en un medio como el de hoy que un técnico se exija todo ese clima influyó en algo a partir de que con tu llegada la mentalidad pareció ser muy diferente a la del tiempo anterior y lo que te quiero preguntar es que tan lejos estamos de ver el racing de costas y que signos va a tener va a ser un equipo agresivo va a tener presión alta va a tener tendencia de pelota eso que lo digo y así lo diciendo esto que perdamos no voy a cambiar el discurso para nada ahí después se puede dar no se puede dar pero la mentalidad y el primer día se deja eso nada asumir y lo llamé un protesto a cada uno para decirle a lo que íbamos a hacer tenemos un equipo más agresivo mucho más agresivo y más local más local no podemos que nos manejen la pelota hoy no manejaron el primer tiempo no manejaron todo el partido no lo puedo escuchar el primer tiempo no jugó bárbaro pero otro jugador también eso es se nos fueron las paredes perdiendo los duelos el de arriba pienso que el libro no perdió el duelo fue algo así ososa el que más me parece que el que más de arriba fue el que más sacó y nosotras y nosotras parimos mucho duelo y no no pudimos tener la tendencia pero quedó un base más agresivo mucho más agresivo y saber manejar los tiempos pero a veces entre los partidos a veces tenés que sufrir y hay que saber algo sufrir esto ahí a veces rival te juega también y cuando no tenés ahí nosotros no supimos cómo pararnos que es algo que tengo así lo veníamos trabajando porque habíamos visto los tres partidos que jugó unión en Uruguay entonces sabíamos cómo se nos iba a mamar y claro no hemos hecho nada pero lo teníamos trabajando hola Gustavo buenas noches vos sos un técnico de jugar mucho en bloque de presionar la salida del rival pasando de defensa ataque y ataque a defensa rápido y hoy se vio como de las líneas más partidas como que le costó presionar arriba porque estaba un poco de salud al equipo exacto disculpame pero sí es todo lo que dicen lo que dicen yo también no voy a poner excusas no jugaba mal no no si vamos mal vamos mal yo lo reconozco lo reconozco y soy el primero yo no soy muy alto crítico conmigo mismo y no tengo el problema de decirlo cuando juegas mal juegas mal y cuando juegas mal casi siempre perdés a veces hay partidos que juegas mal y ganás tienes el culo que apagó dentro de una peleada porque pero después nosotros nosotros no hicimos nada hoy hicimos todo para perder todo para perder por eso tenemos que cambiar mucho nosotros ahí por eso le puedo decir y nada hace 25 días estábamos no hay excusas yo se dijo no le vamos a poner excusas a la cancha pero ellos también ponemos la cancha así así que no hay que poner excusas hay que trabajar que nos duela que nos duela que nos duela muchísimo que está derrota por nuestra gente cuando trabamos otra cosa la gente apoyó de todo alentó siempre y nosotros no le dimos nada gracias dos y dos preguntas la Gustavo Fabricio Sato para el mundo deportivo ¿qué título le pondrías a este partido? el título no sé el título es muy difícil no lo voy a repetirlo lo diría Buenas noches Gustavo acá Matías Basondo para el minuto deportivo de Radio Concerto recién decías que por ahí en el primer tiempo Racing no había agarrado el balón y fue superado ¿crees que faltó concentración de los jugadores algo físico? ¿qué opinás al respecto? nos faltó actitud aparte nos faltó actitud por eso te decía nos dejamos tiraba una pared y no la seguíamos era muy fácil pero tiraba y yo fui al cual también no solamente no solamente a veces tener la pelota saber marcar también tener esa actitud esa actitud esa actitud capaz que había uno venía a agarrar la pelota y uno caminaba a tres o dos ¿entendés? y ahí uno te rompe todo cuando veo capaz que te fuiste a presionar y un jugador te saca dos encima y eso es lo que no puede perder es lo que le pasaba al Racing el año pasado yo lo hablo ahí no la pérdida de los duelos porque vos podés hacer todo táctico podés hacer 200 jugadas tácticamente no sé desde la semana pero después está en el 1-1 que es fundamental nosotros no tuvimos el 1-1 un poco carbonido estuvo por izquierda pero también no tuvo ese porque estaba muy bien bloqueado entonces se te hace difícil cuando perdésse esos duelos tanto ofensivos como defensivos porque todo lo que armaste como te decía antes te agarra un jugador te agarra un jugador te agarra un jugador no puede pasar por eso ellos eran muy inteligentes cortaban cortaban como ellos que nosotros también habíamos trabajado y hablado y a veces cuando vos vas a una presión alta una presión es pelota de hombre porque si no pasaba de largo y ahí empiezan a hacer el 2-1 es el 1-1